Fuerza Latina, cubano en Guyana, llévatelo. Las tiendas son de lunes a domingo a veces mediodía, ¿no? En la Ringet. Sí. Ok, ¿cuánto ganas mensual en estas tiendas? Yo gano 23... Semanal. Semanal. 23 meses. ¿Trabajas aquí en Guyana? Bueno, yo trabajo en la rama de la construcción. ¿Qué tal es la rama de la construcción? ¿Y qué tal es? Bueno, es un tanto esforzoso. Con estos panas, ¿de dónde son ustedes? De Venezuela. De Venezuela. De Venezuela. Ajá, ¿y qué tal haciendo aquí en Guyana? Trabajamos delivery por nuestra propia cuenta. ¿Delivery? Por nuestra propia cuenta. Exacto. Aquí en Guyana. Nosotros trabajamos a los guyaneses, ni a los brasileros, ni a los colombianos, ni con las personas que tengan su negocio. Trabajamos por nuestra propia cuenta para sentir el sustento de nuestra comida aquí en Guyana, nuestra familia. Porque si trabajamos por un negocio, por 21 tausas, nos quedamos en Venezuela, ¿me qué tal es? Hoy, amigos, realicé una super encuesta para saber cuánto están ganando las personas, cuánto pagan en renta y cuánto gastan en comer. Aquí, en Yorkstown, Guyana. Hola, amigos de YouTube, bienvenido a este canal. El día de hoy te traigo un video súper interesante. Como tú lo pediste a través de los comentarios, de donde quiera que me ves, salario de los latinos, cuánto pagan en renta y cuánto pagan en comida. Te lo voy a dejar aquí, 20-24, desde Yorkstown. No te despegues, deja tu like, comenta, comparte y qué tal te parece este video. Primero que todo, saludos a toda la gente de Cuba que ve este canal, Mariana Leal, una migrante más. Hoy estamos aquí con una persona que me estoy enterando, que, ¿veías allá? Yo lo veo, yo lo sigo, yo vivo aquí adelante, en el frente. Ah, el vivo aquí enfrente, cerca, cerca de donde vivo. No vamos a decir el lugar. Bueno, estamos haciendo una pregunta, amigo, y la primera pregunta es, ¿cuál es tu nombre y de dónde vienes? Jorge Luis, vengo de Cuba, soy de Las Tunas. Ok, saluda a la gente de Las Tunas. Saludos, saludo a todos. Bueno, mira, Jorge Luis, la pregunta es la siguiente. ¿Qué trabajas aquí en Guyana? Bueno, yo trabajo en la rama de la construcción. ¿Qué tal es la rama de la construcción? Ajá, ¿y qué tal es? Bueno, es un tanto esforzoso, esforzoso ese trabajo. ¿Trabajas de lunes a sábado, domingo? Lunes a sábado. De lunes a sábado. ¿Por días cuánto ganaría una persona que trabaje eso? Bueno, un ayudante, yo en estos momentos estoy ganando 7 mil. Ok. Muchas personas ganan de 5 mil 500 hasta 7 mil. ¿Y cuánto gastas en renta? Renda, 60 mil y 65 mil. Ok, esos 65 mil es un lugar compartido o un lugar tuyo con otras personas. Bueno, yo, en mi caso, yo vivo desde que llegué a Guyana, vivo en una casa. Ajá. De tres cuartos, somos familiares, los que vivimos en nuestra casa. ¿Y todos aportan? Sí, todos. Cada cuarto paga sus 65 mil pesos en el mes. Ok, mira. Eso es renta y corriente. Ok, 65, entre los tres. Entre cada cuarto. Ok, entre cada cuarto. Y otra preguntita, ¿cómo cuánto gastas en comida? Bueno, en estos momentos estoy gastando más de lo que gastaba antes. Exacto. Está más cara la cosa. Los precios han subido mucho. Ajá. Ya cuando yo gastaba antes, ejemplo, 15 mil, ahora estoy gastando 20 mil, 25 mil. Ok, ok. Bueno, mira, muchas gracias por apoyarnos aquí y apoyar a tu gente desde aquí. Sí, porque este mensaje va a llegar allá. Y eso es para todo el mundo. Exacto. Entonces, muchas gracias. ¿Qué tal? Para el que venga allá, venga con una noción de lo que... En Guyana, que es lo que... Ajá. ¿Qué le podrías decir o recomendar a ese migrante de a pie que quiere venir para acá? ¿Es importante el inglés? Sí, sí, es muy importante. Porque todo. Me toca mucho porque yo mismo no entiendo algunas palabras, pero no mucho. Exacto. Y estás aprendiendo. Me chocan en el trabajo, me chocan en la vida cotidiana, en todo. Entonces, tú les recomiendas que aunque sea un básico. Hay que aprender por lo menos lo básico. Exacto. Good morning, good afternoon. Todo. ¿Cuál es la palabra que tú más dominas? Palabras. Word. El diario, el trabajo, buenos días. Ok. Bueno, esa es tu recomendación. Claro, claro. Gracias por participar en esta encuesta. El inglés es fácil. Exacto. Bendiciones. ¿Qué más le dirías a tu gente de Cuba? Bueno, que no cojan miedo a salir. Yo estoy aquí, llegué solo y estoy saliendo adelante. Palante. Bueno, acabo de agarrar este transeúnto en Canal Sumotico. Cosa que es muy táctica aquí en Guyana, ¿verdad? Acércate más aquí para que se escuchen. Yo creo que se escucha, ¿no? Vamos a ver. Allí. ¿Cuál es su nombre? René. Él es René. ¿De dónde eres? De Guaymaro, en Cuba. Guaymaro, en Cuba. René me va a decir hoy cuánto, qué trabajo haces aquí en Guyana. Ahí limpiar un jardín allí en casa de... ¿Cómo se llama él? De Bihay. Limpiar un jardín en casa de Bihay. Ok. ¿Y cuánto ganas tú por eso? Cuatro. ¿Cuatro tosens diario? No, los lunes, miércoles y sábado. Lunes, miércoles y sábado. Tres días a la semana por cuatro mil Guyana dólares. Que significa como 20 dólares. Tres días a la semana. ¿Y de resto qué haces más? Yo tengo una chapeadora. Ok. Así que martes, jueves, viernes y domingo. ¿Y con la chapeadora? Los que me quieran dar un ejemplo aquí, yo le dije, me dicen, ¿cuánto puede? Tres días a la semana, vale cinco. Ok. ¿Y la yo? Cinco. Cinco, seis, seis. Mira, esto te ha servido de mucho, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué te transporta? Sí. Sí. Ok, seguimos entrevistando más personas mientras tú dejas tu like y tu comentario para que te esperes de a pie. ¿Cómo los latinos, los spanish en Guyana están ganando? ¿Cuánto es el salario? ¿Cuánto gastan en renta? ¿Y cuánto gastarían en comida? Vamos a ver. Señor René, ¿cuánto puede ganar una persona aquí para vivir bien? Más o menos. ¿Cómo tú te llamas? Juniel, ¿cuánto más o menos chicas se puede decir ahí para... Hablo nueve, habla ahí. Con nueve vuelos. Para ganar un buen salario, para vivir un buen salario debería ser bien estáucos. Bien estáucos. Bien estáucos, que son 50 dólares al día. Serían en la semana, quitando los cuatro domingos, que no se trabajen un domingo, quitando los cuatro domingos serían 26, 5 por 6, 30, 5 por 2, 10, serían 1.300 dólares. 1.300 dólares al mes. Con 1.300 dólares al mes, estos ciudadanos acá dicen que se puede vivir en Guyana. Y en Tauce. Y en Tauce, diario. A ver, yo cobro 8, yo cobro 8, quitándole 200, cobro 1.150 dólares al mes. Es un salario más o menos acomodado para una vida dentro de este lugar. ¿Y te tiene que ayudar tu esposa también? Claro, no, ya con la esposa ya es otro salario más. Más chévere. Que entra, claro, son 600, 700 dólares, pero la mujer cobra siempre, en cualquier país de esto, de América Latina, la mujer siempre cobra por debajo del hombre. Y el salario más o menos es equivalente ya porque ya cobraría en vez de 1.100 y pico o 1.700, 1.800, casi 2.000 dólares y sería una vida más cómoda dentro de, pero si ya cuando tienes una renta un poco cara, una renta de 500, 600 dólares, ya tienes que quitar el salario de la mujer y nada más quedarte con el salario tuyo para vivir y para comerte. Ok, ¿cuánto pagas en renta tú? Bueno, yo pago en renta 125 dólares. ¿125 dólares? No es una comodidad, no es una comodidad porque la renta no es un lugar confortable, no es una renta de buenas condiciones. Es una renta, es una cama personal para dos personas para tratar de sobrevivir ahí porque si buscas una renta con más calidad, con más condiciones, con aire acondicionado, con tu cocina, con claro, sería menos factible. Porque sería más el gasto de renta y se uniría con la comida y no te quedaría casi dinero para sobrevivir dentro del país. Exactamente. ¿Ya me entiendes? Una renta, una renta en comida, en comida un por ciento, un por ciento. ¿Cuánto ganarían a la semana? ¿Cuánto gastarían en comida un estipulado? 42, 45. ¿42, 45 en comida? ¿Son varios ustedes? Ustedes son mucha gente, ¿no? No, no, la mujer y yo. Estábamos sacando cuentas en medio. ¿En el mes? En el mes. Ah, en el mes. ¿En el mes? ¿200 y pico dólares? ¿250 dólares al mes? Más o menos. No, yo no, yo no, porque yo por ejemplo hay variedad, yo no como por ejemplo pescado, yo no como hay comida que no como picadillo, yo tengo pollo, carne de red, la carne de red es un poco cara, pero bueno, por ejemplo, comprando 2, 3 libras, 5 libras para el mes, más el pollo que compras, compras un paquete de 10 libras y uno de 5, haces el compendio de 5 y 10 libras, que son 4.500, harías casi 20 taus en 25 taus en gasto de, que serían 25 taus y serían, a ver, a ver, 150, 175 dólares al mes en comida, exacto, en comida. Exacto, en comida. En menos, hay que poner también los fumadores, los fumadores, los fumadores ya tendrían que gastar un poquito más, porque serían por ejemplo 15 o 10 dólares al mes, a la semana. 15, 10 dólares a la semana, que sería un gasto de, sí, hay que dejar de fumar, verdad, para que tu bolsillo no da negocio, porque serían 40, 50 dólares, serían 10 taus en mayo, ni la bebida, ni la bebida, la bebida porque hoy es sábado, pero bueno, ni la bebida ni el cigarro, sería reconfortable porque la vida real son 3.000, 3.000, bueno, serían casi 5.000 pesos a la semana, no, y el gasto sale innecesario. ¿Cuál es tu nombre? Junier, 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 me está dando su punto de vista, mi valoración de este país. El señor René, René, ¿cuántos tiempos tienen en Guyana? Bueno, un año o tres meses, un año, cumplo el 24 de octubre, 6 años. Bueno, pero seguimos luchando aquí, aquí lo que haría falta es que nos dieran el pasaporte y la cédula de aquí para poder hacer un poquito más de cosas, para las personas, por ejemplo, como yo, que sabemos el inglés, poder estar en un trabajo, un coporte y uno le den la cédula guyanesa para uno sentirse con más fuerza, para seguir trabajando por un poquito más, porque verdaderamente a veces te compara a la par, te pones a trabajar con una persona de este país, la persona de este país cobra 10, tú cobras 8, cobras 7, cobras 6 y estás haciendo el mismo trabajo y quizás más, porque quieres dar más para demostrarte que das más en el trabajo y en la vía real cobras menos, solamente por una cédula o por un pasaporte y no tengas la posibilidad de hacer lo mismo que hace la otra persona. Ok, ¿qué pasa con esto? El sistema migratorio le falta mucho y eso es uno de los testimonios que tú puedes ver de aquí a donde estás viendo, estamos hablando de la realidad de lo que es YoSan Guyana, tú trabajas en el área de la construcción, él trabaja en el área de construcción y gana diariamente 8 mil, sin embargo, si vamos a las tiendas, una persona de tienda puede ganar 3 mil diario, dependiendo, ¿ok? Entonces mira, muchas gracias, Jonier, muchas gracias, René, de verdad que esto lo van a ver en Cuba, mándale saludos a tu gente. Bueno, saludos para mi familia, mi abuelita que está chivadita ahora, pero bueno, todos los días lo con ella, para mi bebé, para mi papá, para mi hermano, para mi mamá, para todo el mundo, ¿verdad? Bueno, bueno. El cubano lo bueno que tiene es lo familiar que lo queremos. El cubano lo venezolano. Fuerza latina, cubano en Guyana, llévatelo. Y bien, si te está gustando este video, deja tu like, tu comentario y de dónde me estás viendo. Amigos, seguimos por aquí en las calles a ver, hay lugares como restaurantes pequeños en la ciudad que pagan 5 mil dólares guyaneses diarios, que eso va como entre 25 dólares. Entonces, sumen de ahí al sábado o domingo y las personas me dicen que gastan semanal como más o menos entre 10 mil a 15 mil guyanas dólar en comida. Eso es lo que está aproximadamente pasando. Otra de las cosas, muchos no se pueden dejar entrevistar porque muchas de las personas dueñas de estos lugares no permiten que eso pase. Otros sí, vamos a seguir viendo, seguir preguntando. Hasta ahora le he hecho estas preguntas a muchos cubanos. Vamos a ver si nos encontramos venezolanos, otra nacionalidad por aquí. Y mientras, tú, suscríbete, deja tu comentario. ¿Qué tal te está pareciendo el video? ¿Está Guyana cara o no está cara? ¿Cómo crees que hacen las personas para vivir? Esas personas que pagan entre 100 a 125 dólares por una habitación con derecho al baño, a internet y el bus mayormente es compartiéndolo. Solamente así. Entonces, vamos a seguir preguntando. ¿A quién se atreve? Hola, aquí en la Ringe Strip con estos panas. ¿De dónde son ustedes? De Venezuela. De Venezuela. De Venezuela. Ajá. ¿Y qué están haciendo aquí en Guyana? Vamos a delivery con nuestras puertas. ¿Delivery? Con nuestras puertas. Exacto. Aquí en Guyana. Entonces, trabajamos a los guyaneses, ni a los brasileros, ni a los colombianos. Ninguna persona que tenga su negocio. Trabajamos por nuestra propia cuenta para sentir el sustento de nuestra comida aquí en Guyana, a nuestras familias. Porque si trabajamos por un negocio, por 21 tausas, lo que amamos en Venezuela, ¿me entiendes? Es que es el sueldo mínimo de Venezuela también. Entonces, trabajamos por nuestra cuenta y pagamos renta. Yo pago 100 de renta, mi comida, el sueldo, 70 tausas. Ponte al mes, le hago como 5 tausas. Un negocio indispensable. Un negocio indispensable. No he estado para ninguna persona aquí en Guyana, he trabajado con mi propia cuenta. Tengo mi moto ahí, ¿le puede señalar? Ok, vamos a señalar la moto. El pana, ¿cuál es? Vamos a ver cuál es la moto. La chascarosa, ¿de quién es la chascarosa? De Luis. Luis, mira aquí a Luis. La chichitul. Tenemos la chichitul. La 24-7. Aquí tenemos la matadora. Aquí tenemos la matadora. Vamos a ver la matadora. La chascarosa con Doritos. Con Doritos. Aquí está. Esta es la que no falla. Es la de Chavo el 8. Bueno, ¿alguien más quiere dar su punto de vista? El de Montes Unidos. Montes Unidos aquí en Guyana. No, no, no. Bueno, aquí invitamos a las personas que están aquí residiendo en Guyana. Bueno, con nuestro servicio, rápido, sencillo y confiable. Estamos a la orden para todos aquellos venezolanos que nos contacten. O sea, hacemos llegar a su condominio a su casa, sin salir. Ok, ¿qué tenés lo que decir? Que vean, nosotros trabajamos para las mujeres. Las mujeres tienen que comprender también, ¿verdad? Que hay veces que uno gasta su tiempo en ustedes y uno, no, en verdad, las cosas son como son y que decidas. Entonces, a veces uno le cobra los gustos por su tiempo. Uno pierde delivery y quieren venir por el brazo con uno por eso, ¿me entiendes? Y no tiene que ser así. ¿Cuánto es los gustos de una carrera? Bueno, todo el mundo sabe que uno cobra un cauce por carrera, por delivery. Pero si tú estás perdiendo dos o tres delivery, tú no le pones aunque sea el 500 más, ¿me entiendes? Entonces, tienen que ser conscientes también que uno gasta su tiempo. Ok, ahora, otra pregunta. Aparte de decirle a las mujeres esto, ¿qué le dices a los panes que piensan mi grapa en Guyana? ¿Qué le recomiendan? Bueno, que llegando aquí le echen bola. Yo le recomiendo no robar, no fumar droga, no echarle bola que vamos para adelante. El deporte, el deporte es lo que está mandando ahorita aquí en Guyana. Esa es una mujer, sí está legal. Eso es todo. Y vengan de solteros porque si traen mujer se la quitamos. Ay, Dios mío. Bueno, mira, gracias. ¿Cuál es tu nombre? José Miguel. Bueno, José Miguel nos acaba de decir cuánto gasta por lo menos al mes en comida. ¿Vive solo? No, por mi esposa. ¿Con su esposa? ¿Entre los dos trabajan o solo tu? Tienen que trabajar los dos en Guyana, ¿verdad? Claro, tengo que trabajar mucho a mí entre los dos. ¿Y dónde vive? ¿Paga cuánto? Mensual. ¿Mensual? Cien taus. Cien taus. Eso es como 500 dólares. 30 taus de luz mensual. ¿30 taus de luz mensual? 5 taus de agua mensual. Ajá. 7 taus de cliente en internet mensual. Ok, ok, ok. Bueno, miren, así. El sustento, bueno, mensual que yo trabajaba en mi moto. Me da papá de eso y ya le hago a mi familia en Venezuela. Wow, saluda a tu gente en España porque eso no va a ver. Bueno, saluda aquí de Guyana, pues, para toda la familia en Venezuela y a la nuestra que quieran emigrar. Mándame hacer los buenos para acá como estamos haciendo nosotros, pues. Trabajar, tener todos sus papeles en reglas y seguir para adelante, pues. Y dejar a la gente en Venezuela. Mándame un saludo. Gracias. Bueno, llegamos aquí donde el pana Fer, a que él me diga más o menos si se atreva a esta encuesta. ¿Te atreves, Fernando? Claro que sí, vale. ¿De dónde viene? Un saludo, un saludo cordial. Vengo de San Félix, Puerto Ordaz. Ok, ¿ya tienes tiempo aquí en Guyana? Sí, vale. Voy para cinco años aquí, trabajando duro. Ok. Bueno, mi pana, ¿preparado para la pregunta? Sí, vale. Vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta para ver? La pregunta es, ¿cuánto es tu salario más o menos al mes? ¿Cuánto es lo que gano al mes? O semanal o como quieras decir. No, en el semanal me quedan ahí de 400 a 500 dólares. Ok. Cuando la venta está buena, buena, 500 dólares se quedan, ¿me entiendes? Ok. ¿Por esa razón, tú decidiste emprender? Emprender, claro, sí. ¿Porque en las tiendas? No, eso no es la cara, los que pagan son 18.000, eso no alcanza ni para pagar renta. Ok, ok, perfecto. Gracias a Dios y bendecido que tu espacio, bien limpiecito, bien bonito. Yo tengo mi negocio aquí, con eso me bandeo aquí en Guyana. Gracias a Dios. ¿Me entiendes? Otra cosa, ¿cuánto pagas mensualmente en comida para comer en tu casa? Tú, tu mujer y tu hijo. Bueno, un estimado. Como 400 dólares mensual se gastan, más o menos. Exacto. De 400, 500, porque tú sabes que uno entra en un supermercado aquí con 20.000 y uno no se lleva muchas cosas, ¿me entiendes? Se lleva lo básico ahí nada más. Aquí está el hijo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo estás tú, la esposa? Bien, bien, gracias a Dios. Trabaja full, ¿ah? También con Fernando. Ah, bueno. Fernando, paguele sueldo. No, sí, ella gana su salario igual como yo. Ah, ¿viste? Estamos aquí los dos trabajando duro. Mira, Fernando, la tercera pregunta. Ajá, ¿cuál es la tercera? ¿Cuánto pagas en renta mensual aquí en Guyana? Bueno, se pagan 500 dólares mensuales. Ok. Por un apartamentico, ahí cómodo. Ajá. Y se pagan 500, o sea, se pagan 100.000 Guyana dólares. 100.000 Guyana dólares. Ok. Que equivale a 500 dólares mensuales. Ok. ¿Y cómo es el espacio? ¿Es grande? No, es cómodo, es cómodo. ¿Pagas luz, pagas agua? No, no pago luz, no pago agua. Todo eso va a incluir en el apartamento ahí. ¿Qué le aconseja a la gente que venga para Guyana? Bueno, hermano, que trabajen duro, ¿me entiendes? Para que logren sus metas. Los reales están, hay que buscarlos. Los reales están hechos. Lo que hay es que ponen puestecitos, cualquier cosa por ahí, ¿me entiendes? Pero menos trabajarle a chinos, porque los chinos pagan 18.000. Eso no alcanza ni para un pollo. Ah, bueno, ya saben, gente. Gracias, papá. Vamos a la orden aquí. Bueno, sigue viendo el video para que sepas cómo es la situación actualmente. Un 20-24 octubre desde aquí, desde la ciudad de Georgetown. Bueno, amigo, he recorrido parte de la Rohingya Street. He estado por aquí preguntando en varios establecimientos. Hay muchos cubanos, cubanas trabajando en tiendas venezolanas. Pero no pueden hablar acerca de su trabajo, de su suelo. El tiempo es oro acá últimamente. Pero vamos a tratar de buscar una última entrevista, ¿va? Tú, gracias por llegar aquí, suscribirte y dejar tu comentario. Puedes comentar, puedes compartir. Y bueno, esto es Mariana Leal, una migrante. Pero logramos entrar en una tienda de chinos. Y aquí está una chica. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. Oye, mi corazón, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en tiendas? Bueno, ya tengo cuatro años trabajando en tiendas. Pero diferentes tiendas. Las tiendas son de lunes a domingo a veces mediodía, ¿no? En la Ringed. Sí. Ok. ¿Cuánto ganas mensual en estas tiendas? Yo gano 23. ¿Semanal? Semanal. 23.000 semanal. Este, ¿cuánto gastas en rentas? 27.500 porque pagamos entre mi mamá y yo. Ok. 27.500 y tu mamá 27.500. Sí. Sería como un total de casi 60.000. Ajá. Ok. ¿Estás a las afueras o cerca de Georgetown? No, estoy aquí y yo estoy. Ok, ok. ¿Y cuánto en comida más o menos al mes gasta? Como no, 30. 30.000. Ok. Ella come poco por lo que veo, porque hay gente que gasta hasta 60. Actualmente, ¿sabías? Sí. Entonces, bueno, ¿qué le aconseja a esa gente que quiere emigrar por acá? ¿Qué le aconseja? Bueno, que le echen pichón aquí, que no se pongan todo, que nada más que una sola cosa y tienen que echarle pichón trabajando aquí. Ok, muchas gracias, ¿oíste? Ok. ¿Y el inglés? Ahí más o menos. ¿Pero hace falta o no? No, ni tanto, porque cuando llegué aquí yo empecé trabajando en una tienda y no hablaba la inglés. Ah, ok, pero ahora sí. Sí, ahora sí entiende y lo hago porque le puse a practicar. ¿Cuántos años tiene? Ya tengo cuatro años. Se graduó. Ella se graduó. Deja tu like, tu comentario. Espero Mariana le da un nominante más desde YouTube. Y bueno, vamos a ver si ponemos un pedacito en TikTok, porque ella me sigue por TikTok. Gracias. Bueno, amigos, el recorrido fue un poco largo, extenso, el calor estaba fuerte, pero les puedo decir que hay gente apostando y dando su granito de arena al desarrollo de este país. Observé que habían vacantes y hasta te dicen de 18.000 a 25.000 a la semana. Bueno, amigos, así terminamos el día de hoy. Esta pequeña encuesta, años anteriores, era menos restrictivo. Entraron las días de preguntarle a alguna persona, pero ahora los dueños de las tiendas están un poco más pendientes. Esta es la información que pude darles el día de hoy. Espero les sirva, espero les ayude a tomar cualquier tipo de decisión, a entender que no hay un sueldo estándar como tal, que de repente la persona toma la decisión de emprender debido a esto, que los precios de alquileres a veces no concuerdan mucho y actualmente un incremento en la comida y en los servicios. Entonces, todo es depende. Hay personas que hasta trabajan dos o tres trabajos, hay personas que trabajan un trabajo y aparte hacen otra cosita por allí. Hay personas que buscan la manera de compartir el lugar donde viven para poder tener los gastos a mitad. Generalmente se aconseja que las personas vengan emparejados para que así los dos trabajen y los dos hagan el esfuerzo para seguir adelante. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, deja tu like, deja tu comentario, compártelo y espero te sirva de algo. Hasta otra oportunidad. Gracias.